No sé por qué No puedo triunar De un sentimiento puro Distinto animal Tú en la tierra Y yo vivo en las nubes A veces va a verte Y otras veces tú te subes Y somos tú Y yo como el agua y el fuego Tan distinto pero No sé por qué pero Te quiero decir que somos tú Y yo como el agua y el fuego Tan distinto pero No sé por qué pero Te quiero Tú eres el Betty Y yo soy Marangana Y me gustan las noches Y tú eres más de la mañana Prefiero tu cara Cuando no te la pinta Pero sé que a ti te gusta Y yo por eso no aguanto Y vente pa' que nadie No se encuentre Conmigo aquí Donde se pone el sol Súbete a mi mundo Quédate pa' siempre Quédate pa' siempre No te bajes nunca No te bajes nunca por favor Es un fenómeno natural Que a ti te lluvia Que a ti lluvia fue Es un fenómeno natural Que a ti lluvia fue Es un fenómeno natural Que a ti lluvia fue Que a ti lluvia fue Que en el humo de tu ciudad Lo barro con el vuelo Con la caminar Sonrío por tener Estar lista contigo Aunque quizás deba llorar Porque nunca seremos más Y yo sigo en el puro proyecto De ser perfecto Te espero en el baile Y vente tu cadera Espera que yo llegue Para desnudarte María de esta noche Una leyenda Tienes que estar reparada Pa' entregarte Un amor Escúchame mujer Aquí solo tú y yo Pidiendo la distancia Entre tu corazón Que tú no lo sientas Yo solo sufro yo Escúchame mujer Sigo pensando en ti Y vos de tus recuerdos No digo que sin ti nada tiene sentido Te espero cada noche en el mundo del sueño Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaban tu cuerpo Siento no sentí que Juego con las palabras que salen de tu boca Vacío entre tus labios está mi trota cura Que manchan tus besos de robo carmín ¡Vámonos, dato! Te espero en el baile de tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte María, de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada para entregarte Escúchame, mujer, aquí soy tú y yo Pidiendo la distancia entre tu corazón Que tú no lo sientas que solo sufro yo Escúchame, mujer, sigo pensando en ti Y todo tu recuerdo No digo que sin ti nada tiene sentido ¡Fuerte! Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento ¡Fuerte! Alimenta mi gana, llena mi recuerdo ¡Fuerte! Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento ¡Fuerte! Solo tú y tu beso Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Solo tú y tu beso Solo tú y tu beso Alimenta mi gana, llena mi recuerdo No siento lo que digo, digo lo que siento Estoy volviendo lo que digo, digo lo que siento ¡Fuerte! 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 Gracias.